El puma o león de montaña es el segundo mayor felino en el continente americano, después del jaguar, y el cuarto más grande del mundo, después del tigre y el león. A pesar de su tamaño, no es normalmente clasificado entre los grandes felinos, porque no puede rugir. Son capaces de saltar hasta 5 metros y medio de altura y hasta 12 metros de longitud. El puma come cualquier animal que pueda capturar. Sus presas más importantes son las diversas especies de venado. Los ataques a humanos son raros, pero ocurren. Los recién nacidos tienen manchas, que desaparecen a medida que se van desarrollando. La esperanza de vida del puma puede variar entre los 8 y los 13 años. No obstante, en cautiverio pueden llegar hasta los 20 años de vida. Gracias.